La unidad de los pueblos, independencia y la lucha antiimperialista son parte del legado del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. A 11 años de su paso a otro plano de vida, es recordado como el máximo líder del movimiento bolivariano revolucionario. Fue un hombre que luchó por las causas de nuestro pueblo, un hombre que verdaderamente dio la cara por las personas que verdaderamente necesitaban y siempre tratando de ser lo mejor para su pueblo. Honrando su pensamiento, estudiantes, docentes y funcionarios realizaron una caminata acompañada de banda rítmica y mostraron diferentes fotografías del comandante eterno. A 11 años del paso a la inmortalidad del comandante Chávez, nosotros como el centro tecnológico que llevamos su nombre orgullosamente, estamos realizando hoy una caminata con amor, con alegría, recortando el legado histórico o lo que representa para nosotros como nicaragüense la figura del comandante eterno. Una pérdida irreparable para el mundo, para el planeta. Sin embargo, sabemos que su legado sigue vivo y nosotros en la educación técnica, en el trabajo, en la formación de la nueva clase trabajadora con dignidad, con amor. Realizamos desde cada espacio didáctico, desde cada laboratorio, desde cada taller, este pequeño homenaje a un grande, un grande de nuestra América Latina. Asimismo, en todo el país se están realizando diferentes actividades y estudiantes del Instituto Nacional Hugo Chávez, que lleva su nombre, se sumaron a la colocación de ofrendas florales. La juventud nicaragüense y para los estudiantes de secundaria es muy importante en este día conmemorar los 11 años del tránsito de nuestro comandante Hugo Chávez. Y hoy desde la juventud nicaragüense y desde los estudiantes hemos ofrendado una flor hacia el corazón de Chávez. Ya sabemos que algo uno ofrenda con gratitud, con cariño y de gran hermandad a nuestro pueblo de Venezuela. Sus ideales por ver la prosperidad de los pueblos hoy es una realidad en Nicaragua que cuenta con centros tecnológicos a nivel nacional, infraestructuras de lujo en las escuelas y universidades gratuitas que han permitido el desarrollo socioeconómico de este país centroamericano. Con imágenes del camarógrafo Ernesto Rizo, para Crónica TN8, informó Xochitl Espinosa. La Asamblea Nacional, en un acto lleno de solidaridad entre los pueblos de Nicaragua y Venezuela, conmemoró mediante una sesión especial el onceavo aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Vamos a dedicar esta sesión, vamos a conmemorar el onceavo aniversario del tránsito a la inmortalidad de nuestro comandante Rafael Hugo Chávez Frías. El doctor Gustavo Porras agregó que el comandante Chávez está en el corazón de Latinoamérica y del Caribe y es el alma de nuestra América mestiza, indígena y afrocaribeña. Nuestro comandante Hugo Chávez un día como hoy, hace once años, nació a la inmortalidad. Tenemos once años de estar acompañados por el alma, el espíritu, la guía, las indicaciones de este hermano, compañero inmortal. Recordó que el presidente sudamericano no escatimó esfuerzos y recursos para traer a nuestro país plantas eléctricas en el momento en que Nicaragua se encontraba sumisa en la oscuridad, hasta con 14 horas sin energía eléctrica. No escatimó esfuerzos por llevar la luz donde había oscuridad. Recordemos aquellos momentos en que nuestro país, nuestra patria, nuestro pueblo estaba sometido a 12 y hasta 14 horas de oscuridad sin luz. Y Chávez no escatimó esfuerzos y nos trajo las plantas Hugo Chávez, que hicieron el empalme en ese proceso de transformación estratégica que está llevando adelante el comandante Daniel, la compañera Rosario, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La diputada Indiana López, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, recordó que el comandante Hugo Chávez, mediante la Revolución Bolivariana, dirigió por primera vez los beneficios provenientes de los recursos petroleros a favor del pueblo venezolano. Pero hoy más que nunca, su ideología, sus ideas integracionistas, su lucha antiimperialista, su sueño de una patria grande, libre, soberana y con una autodeterminación, están siempre vigentes en nuestras mentes. El embajador Javier Arrué, en tanto destacó la valentía, honestidad y capacidad infinita de amarra del líder venezolano. Él sabía que tenía que poner las bases de una nueva sociedad y las bases estaban establecidas en las leyes. En Crónica TN8, Selena Cruz.